Música Siempre he seguido un consejo que me dio Guillermo del Toro cuando estábamos preparando, antes de estar preparando el orfanato Guillermo me dijo, sobre todo se tiene que saber decir que no con Hollywood es muy importante saber decir que no yo creo que al final los proyectos a los que he dicho que no han marcado para bien mi carrera la carrera corta que tengo pero como dices tú, todos los pasos han sido muy meditados entonces eso es por miedo al fracaso básicamente porque cuando haces una película es tanto tiempo son tantos años que no seduce la posibilidad del fracaso dicho eso, el fracaso al final es una posibilidad de aprender realmente se aprende mucho más de un error que de un acierto entonces llegado el caso el fracaso se puede entender desde muchas perspectivas diferentes y llegado el caso el fracaso puedo considerar que he tenido yo en algunas películas de éxito también en algunas cuestiones o sea que siempre, llegado el caso, intentaré aprender de esos errores bueno, un poco lo que contaba en el discurso que he hecho para mí la herramienta principal es la intuición y cuando tienes esa intuición de que una historia merece ser contada y que tú puedes encontrar la autoridad para ser el que cuente esa historia entonces hay que perseguirlo porque realmente es muy difícil encontrar ese tipo de chispa de pasión que te hace que estés en un proyecto durante años sin perder las ganas sin perder la energía entonces yo creo que la intuición es muy importante además la intuición siempre conecta con algo como profundo hay algo ahí como de intentar averiguar algo había una frase famosa en 8 y medio cuando le preguntan a Marcello Mastroiany ¿de qué va su siguiente película? y él respondía aún no sé de qué va la anterior déjenme tiempo para pensar la siguiente y hay algo de que realmente muchas veces el proceso de hacer la película es intentar entender o articular esa intuición esa pasión que sentiste cuando la historia aparece en tu vida yo estoy de acuerdo que realmente hay como en las últimas generaciones se ha perdido algo de la conexión con el contexto más local localista, cultural es decir, yo sí que recuerdo haber visto por ejemplo ahora que estábamos hablando de la Trinidad que es el barrio donde nací yo sí que recuerdo haber visto de niño películas como El Vaquilla El Pico todo el cine de Kinky que se hizo en los años 80 que era un cine que estaba muy arraigado en el contexto cultural de esa Barcelona yo creo que poco a poco se está desarrollando una nueva generación de cineastas que vuelve un poco estaba un poco volviendo a los orígenes casos clarísimos como puede ser el de Carla Simón que no puede ser más universal su cine parte de una base más localista y eso siempre es bueno porque siempre conviene tener una memoria cinematográfica que esté actada también en el contexto cultural después el cine es un arte amplísimo bastísimo muy globalizado también y ahí yo creo que cada cineasta en verdad es una nacionalidad en sí mismo o sea que sí que estoy de acuerdo que tiene que haber una parte de reivindicación del contexto social y cultural donde venimos pero después también defino que cada cineasta haga la bandera de su propia personalidad y haga lo que le salga de las entrañas pues mirarás el proyecto que tengo son unas vacaciones bien largas porque he encadenado seguidas sin parar fue un monstruo de una vez me llorase igual el cielo de los anillos y la soledad de la nieve y tengo muchas cosas pendientes por leer por pensar por trabajar estoy desarrollando proyectos porque siempre hay proyectos desarrollándose pero ahora mismo necesito que una vez que estén estrenada y promocionada tener un tiempo para dedicármelo a mí y pensar con calma que será lo siguiente me llorase igual